... Guadalupe, estamos en pleno centro, a una cuadra nada más de la Plaza Independencia. Esta es la esquina de la calle 9 de Julio y Crisóstomo Álvarez, que está habilitada al tráfico, se puede circular, ustedes recordarán que hace un par de semanas aquí estaba cortado, sobre todo por 9 de Julio no se podía circular, por obras de la Sociedad de Aguas del Tucumán que hacen a la reparación de la red de agua potable que está llevando adelante, básicamente en varios puntos de la zona sur. Este es uno de ellos, en donde todavía las obras continúan. Y ustedes verán cómo está la calzada, y eso que no llovió, sí ha llovido durante el fin de semana, pero en las últimas horas no, y sin embargo se ve la presencia de agua potable. Hemos recibido el reclamo de personas que viven en la zona, por ejemplo, aquí cerca en Virgen de la Merced, al 100, está el cine de suministro de agua potable, ya va a ser 8 días, hoy es el octavo día, hoy es el octavo día que están sin el suministro de agua potable y están pidiendo una solución a la Sociedad de Aguas del Tucumán. Ya han hecho los reclamos correspondientes, ellos dicen, los vecinos que han presentado notas, pero por alguna razón no tienen agua potable. Y hay otro reclamo que de hace dos semanas, aproximadamente, en la zona norte, en la avenida Alfonsina Storni y Luis F. Nogués, en donde un caño maestro se rompió y está liberando agua potable a la superficie, que no fue solucionado. Los vecinos han hecho un reclamo, un pedido, pero no tiene solución tampoco, y son millones de litros de agua que desde hace dos semanas se está perdiendo en esa zona. Y seguramente el suministro domiciliario de agua se ve afectado. Pero hay que circular con mucha precaución, sobre todo en varios puntos de la zona sur, porque se continúa con el desarrollo de obras de la red de agua potable, sobre todo vamos a ver calle Las Piedras, desde San Espeña hasta esta altura, 9 de julio aproximadamente. Tenemos también una base de obras que reduce la calzada, la convierte prácticamente en una sola muy estrecha, un solo vehículo puede ingresar por ahí o circular por ahí, pero esto que es 9 de julio y Crisóstomo Álvaro ya está habilitado por 9 de julio con su hundimiento propio en la primera cuadra, el cual ya en varias oportunidades Fabián nos mostró. Bueno, ese hundimiento, ese pago prácticamente allí continúa a metros de Plaza Independencia.